Estamos aquí desde la Catedral Santa Ana, donde en breves instantes le llevaremos todas las incidencias de lo que es el entierro de nuestro Señor Jesucristo, donde se va a salir por las principales calles de la comarca de esta catedral para realizar lo que es el tradicional entierro de Jesús.